Eeeeeeeeeeeeeeeeeeey que? Bienvenidos a un nuevo episodio de la Liga Master con el Liverpool Y vamos a continuar, estamos aquí en un nuevo episodio en el que estamos en marzo Estamos en marzo tío, estamos en marzo Y, como mucho, quedan dos episodios de esta primera temporada con el Liverpool No se si va a ser la primera serie que llegue a la segunda temporada Pero tiene toda la vintag, si no es esta es la del Madrid, la Liga Master Pero bueno, están las dos ahí Y evidentemente Empezó a jugar Liga Master antes que en modo carrera Así que es evidente que lleguemos antes al final de temporada ¿Vale? Estamos en marzo como decía Y tenemos un partido con el Swansea ¿Vale? Vamos a ir en modo entrenador porque Tampoco nos vamos a complicar mucho Swansea no está muy arriba No está muy arriba el Swansea Así que vamos a poner varios jugadores suplentes ¿Vale? A jugar este partido Y ya está Realmente ¿Vale? Vamos a poner a los que mejor estén A los que mejor estén Como siempre suelo hacer ¿Estos son los que mejor están ahora? Pues estos son los que van a jugar ¿Vale? 86 es espíritu de equipo Un equipo con bastantes titulares Y un equipo que necesita ganar Estamos terceros, tenemos que remontar Y eso pasa por ganar el Swansea ahora Y por seguir ganando después este partido Tenemos hoy Europa League Una Europa League que me gustaría ganar Ya que no nos han metido en la Champions Porque no les ha dado la gana Pues deberíamos ganar la Europa League Somos un equipo que deberíamos estar disputando Champions Y en su defecto estamos disputando la Europa League ¿Vale? Ya que estamos de aquí Pues vamos a intentar ganarla ¿Por qué no? De todas formas No es necesario ganar No es necesario que ganemos la Europa League Para clasificarnos a Champions la próxima temporada Yo creo que lo vamos a hacer Por la Liga ¿Vale? Estamos terceros De momento estamos en puestos de clasificación para Champions E incluso podríamos acabar más arriba O más abajo ¿Vale? A ver, no tenemos la clasificación segura en Liga Pero está en camino Está en camino ¿Vale? Yo creo que es algo que podemos conseguir Gol del Swansea Que ha tenido una ocasión en el 9-1 Y en el 12 ha marcado Y ya está Y así de simple Qué bien, ¿no? Qué bien Pues toma gol de Asensio Toma gol de Marco Asensio Que marca el 1-1 Marca el empate Y de momento Pues empate ni más Empate Empate casi marca gol ahí Renato Sánchez Madre mía ¿Qué le pasa al Swansea, tío? Decía yo equipo flojo Pues toma equipo flojo Toma equipo flojo ¿Cómo está el Swansea? Madre mía ¿Cómo está el Swansea? Bueno, Markovic 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 Gol de Markovic Ahí está 2-1 Nos ponemos por delante Vaya partido, ¿eh? Vaya partido Y ojo al Swansea Cuidado el Swansea, ¿eh? Cuidado el Swansea En serio ¿Cómo está el Swansea, chaval? Bueno Como decía Vamos a acabar la primera temporada Y yo ya dije Como mínimo Como mínimo Vamos a tener Dos temporadas por serie ¿Vale? En cualquier serie De modo carrera De la Liga Master Como mínimo Dos temporadas Y ya a partir de ahí De esa tercera Pues se valoraría Pues si se hace una tercera O si se cambia de equipo O si se hace algo Del Liverpool todavía nos queda Yo creo que todavía Nos queda mucho por hacer Esta primera temporada Ha sido una temporada de adaptación Muchos jugadores Han adaptado al equipo Hemos hecho bastantes fichajes Y bueno Realmente Pues terceros En Europa League De momento estamos en octavos Nos ha tocado el Tottenham Que va a ser Un equipo duro Va a ser una eliminatoria Muy dura Y puede que Que hayamos eliminados ¿No? Es una posibilidad Y en Liga Pues bueno Pues terceros La Copa también Fue una decepción ¿No? Que de hecho nos eliminó El Swansea Del que nos estamos Vengando ahora Con ese gol de la Janna 3-1 Bien Bien ¿Vale? Así sí Pero bueno Vamos a tener una segunda oportunidad ¿Vale? Vamos a tener una segunda oportunidad Con el Liverpool Yo no sé si para ganar la Liga Es que realmente El Liverpool No tiene el nivel Que tiene el City El United El Chelsea incluso Está un escalón Por debajo ahora mismo Y bueno Pues se puede luchar por la Liga Sí se puede luchar Pero es muy complicado ¿Vale? Es muy complicado De hecho habéis visto Que el City apenas ha fallado En Liga El Chelsea Ahora mismo está en segundo ¿No? Nos ha pasado ¿No? Después de que estuviésemos nosotros Ahí Tanto tiempo arriba ¿No? Y al final pues Parece que no Pero todo se complica Un poco ¿No? ¿A quién voy a sacar? Estoy pensando ¿Quién va a ser el tercer cambio? Mira No voy a hacer No voy a hacer tercer cambio No me apetece Con este resultado Con este equipo Estamos bien ahora He sacado un par de jugadores De refresco Y listo Vale Pues vamos a ganar El partido de Sol Vamos a llevarnos Tres puntos más Y vamos a seguir Presionando los equipos de arriba El City está muy lejos Ganar la Liga Yo creo que ya A ver Matemáticamente Todavía habrá posibilidades Pero Muy Muy pequeñas ¿Vale? Muy pequeñas Marca Boni en el 86 El Swansea Molestando hasta el último segundo De verdad Oxlade-Chamberlain con Mané Mané con Tete Oxlade-Chamberlain de nuevo Ahí Que la juega bien La juega bien Y la jugada acaba fuera Pero bueno Acabamos ganando Acabamos ganando Por la mínima Por la mínima Que el Swansea Ha dado guerra Seis tiros A puerta De Swansea Y cinco nosotros Es que eso resume El partido a la perfección El Swansea Ha dado guerra Demasiada Demasiada Pero bueno Ahí está la victoria El Chelsea empata El Chelsea empata Y el City gana El City gana Para variar un poco Pero el Chelsea empata Y ya estamos a dos ¿Vale? Ya nos acercamos un poco más ¿No? Es que veis Hemos pinchado mucho Tío Ocho empates Es que Para encontrar un equipo Con más empates que nosotros Nos tenemos que ir al noveno Que es el Leicester Que lleva 10-10-10 Es increíble Es increíble lo del Leicester Pero es que tío Ocho empates Son muchos Son muchos empates Tío Cuatro derrotas Cuatro derrotas Somos el segundo equipo Que menos ha perdido Hemos perdido poco Hemos perdido poco Somos el segundo equipo Que menos ha perdido Pero Hemos empatado mucho Hemos empatado mucho Eso sí Es una realidad Es que de hecho El Leicester El Swansea El Westbron Y el Southampton Son los únicos equipos Con más empates que yo Que he contado ahí Cuatro equipos Cuatro equipos Con más empates que yo Y uno con los mismos Que es el El Brighton Hemos empatado mucho Hemos empatado mucho Y con tantos empates No se puede luchar Por objetivos tan altos ¿No? Merez sube a 77 Vale Me parece muy bien Y llega ya La Europa League Llega ya la Europa League Debería haber rotado a alguien Quizás Quizás debería haber Reservado a alguien Para este partido Pero bueno Ofecta por Wijnaldum No es el momento Pero vamos a verla No es el momento Pero vamos a verla ¿Vale? Wijnaldum Es un jugador que tiene que salir Del equipo Ya lo hemos visto Claro En muchas ocasiones Y tiene ahora mismo De valor de mercado 20 millones Me ofrecen 18 Vamos a negociarlo Vamos a negociarlo Y venga Un 87% Es un porcentaje muy alto ¿Vale? Espero que acepten Vamos a mirar ahora La alineación para el partido La alineación para el partido Partido contra todos ¿Vale? Nos jugamos mucho No va a jugar Harry Kane Va a jugar Davis en defensa No sé Faltan jugadores, ¿no? Joris tampoco Rose se queda afuera Sisoko Kane no está Kane no está Ni siquiera está en el banquillo Ni se ve ahí Yo creo que O está lesionado, tío O Kane está en otro equipo No entiendo eso Coutinho no está Vale, Coutinho Estamos viendo que no está Coutinho no está Pero Hay más jugadores en el equipo ¿Vale? Hay más jugadores Calma, tranquilidad Eh... A ver Miller Te voy a poner en medio centro Vale Klein Vas a la portería Vas al lateral derecho Perdón A la portería va Karius Matip Va a aparecer en defensa Tengo que cambiar ahora Al... Al capitán Kane Vamos a poner a Kane Vamos a quitar a este hombre Vamos a ponerlo así Vale Eh... Vale No me parece mal centro del campo Vamos a salir con un buen once Vale Vamos a salir con un buen once ¿Podría sacar a Kepa? Sí Pero Kepa no tiene espíritu de equipo Poner a Kepa es jugársela Estamos en un partido muy importante ¿Vale? Y aunque me gusta dar oportunidades A todos Eh... Hay que pensar un poco ¿Vale? Hay que tener un poco de cabeza No puedo... No puedo hacer locuras Eh... Da igual a quien ponga de capitán Me acabo de poner a Miller Total Da igual a quien ponga No va a subir El único que sube Creo que es Coutinho Y Coutinho No está Coutinho no está ¿Vale? Es que si esta es Salah Es que si esta es Salah Y ahora estoy pensando En meter a Salah Porque Salah es un jugador Que está haciendo una buena Ha hecho una buena temporada En general Claro Pero poner a Salah ¿Y a quién quito? ¿A Asensio voy a quitar Para poner a Salah? Hombre Puedo quitar a Khan Puedo quitar a Khan Y puedo hacer esto Puedo... Puedo hacer esto Que acabo de hacer Puedo hacer esto Que acabo de hacer Sí Pues... Pues ya está 87 de espíritu de equipo Con Salah Con Miller Con Mané Y con todos Eh... Quiero mirar un momento Capitán Salah no cambia No, Salah tampoco cambia Pues ya está Yo creo que ya hemos perdido Demasiado tiempo Tenemos el partido Con el Tottenham No lo voy a alargar más Vamos allá La ida en casa Vamos a ganar Hostia En casa No encajar es importante 1-0 A ver 1-0 A ver 1-0 Eh... A ver Es una victoria Es una victoria Vale Eh... Pero es una victoria justita Una victoria justita Es una victoria muy justita Eh... Oferta por Joe Gómez ¿Joe Gómez? Eh... No está en venta No sé si será Oferta de excesión o qué Pero no está en venta Es una victoria justita ¿Vale? Es una victoria justita Mmm... No sé yo Cómo va a estar la cosa No sé yo No sé yo Cómo va a estar la cosa Eh... Vale Pues eh Vamos a Vamos a esperar Eh... Joe Gómez no... Al principio no va a salir Del equipo, tío Tengo esperanzas en él A ver, no muchas Pero... Algo sí Partido contra el Stock Y después el Stock Contra el Tottenham De nuevo El partido de vuelta Vamos a... Vamos a ahora sí A cambiar algunos titulares ¿Vale? De antes Eh... Que para que juegue Venga Joe Gómez también Que igual pierdo este partido Pues igual Pues igual No lo descartéis Sí, para nada No descartéis Que pierda este partido Pero... Tengo que sacar Algunos suplentes Hay titulares Que tengo que reservar Yo creo que así Más o menos Me he puesto Algunos suplentes Me he puesto también A los que mejor estaban Realmente Me he puesto A los que mejor estaban Eh... Podría poner a Mere Vamos a poner a Mere Y con 77 de espíritu de equipo Y jugándonos Mucho Porque no jugamos mucho En este partido Vamos allá Si pierdo El United me va a pasar Y me va a pasar más equipos Kane está en el City Lo acabo de ver ahí En la tabla de los pichichis Empate a 2 Empate a 2 El Chelsea que estaba a 2 Se pone A 4 Y el United Me pasa El United me pasa El City pierde 0-4 Con el Leicester Pero que locura es esta Que locura es esta Pues si era el equipo Con más empates Sigo observando Sigo siéndolo ¿Vale? La cosa no ha cambiado No sé de qué equipo Con más empates Pero casi Casi Solo me sacan uno Solo me sacan uno 9 empates Empate contra el Storch City Que estaba un décimo Y nos quedamos A 4 Del Chelsea Que es segundo 2 por encima Del Everton Y 1 por debajo Del United Que es el equipo Que marca La clasificación directa A la Champions No estamos En clasificación directa Para la Champions Nos hemos pasado Gran parte de la temporada Segundos Y ahora en el final Porque estamos ya Con 30 partidos O 31 jugados Y ahora en el final Nos vamos a ir para abajo Es increíble Es increíble Es increíble Es increíble Bueno Que tenemos doble enfrentamiento Contra el Tottenham En Europa League Y en Liga Cuidado Cuidado con eso ¿Vale? ¿Iba a preparar el once Para el partido? No No es eso Lo que tengo que hacer Lo que tengo que hacer Es negociarlo de Wijnaldum Vale Wijnaldum Que se va a ir al Aquí pues a ver A hacerse que lo hemos cursido Vale Vamos a ver ¿Se puede sacar algo más? Si se puede sacar algo más Pues venga Todo lo que se pueda sacar Bueno es Y Wijnaldum Pues ya lo vendremos En el siguiente mercado Avanzamos Y tenemos a Coutinho Con la selección brasileña Pero Coutinho No No Olvídate de la selección Porque tenemos ahora Dos partidos seguidos Que Que vaya partidos Olvídate de la selección Tottenham Liverpool Nos jugamos La Europa League Nos jugamos El ganar un título Esta temporada Porque si no gano Ya no voy a poder ganar Ningún título Estamos fuera de la copa Y Y en Liga No hay posibilidad alguna ¿A cuánto estamos? Bueno No voy a mirar ¿Vale? No voy a perder El tiempo mirándolo Porque no sé cuánto estamos No vamos a ganar la Liga Tenemos la copa No No tenemos la copa Perdón Tenemos la Europa League Es Lo único que nos queda Coutinho No sé si vas a jugar Chamberlain No sé si vas a jugar Es que Chamberlain Es MD No ED Entonces cuando lo pongo DD Pierde Ascensio no está Ascensio no está Y esto es noticia Ascensio no está Y esto es noticia Pero el que se está Es Salah ¿Vale? El que se está Es Salah También está Oxlade Chamberlain Que puede jugar De videocampista ¿Quién más está? Matip Matip está Y muy fuerte Y también está De brick Vamos a salir Con lo mejor que tenemos Porque es un partido Importante Porque es un partido En el que nos jugamos Ganar el único título Que nos queda Es un partido En el que nos jugamos mucho Vamos a cambiar El capitán Que ahora sí va a mejorar 92 Equipo A tope Tío El equipo está A tope Y con ese 11 Vamos a enfrentarnos Al Tottenham Tottenham Que juega llorente Ahora Y tiene en portería Un tío de 71 de media Como no le marque un gol Se van a venir los cabreos Y los lloros Portero de 71 de media Con un gol Con un gol Ganamos mucho ¿Vale? Con un gol ganamos mucho Porque El Tottenham no me marcó Y los goles fuera de casa Cuentan doble En caso de empate Con un gol El Tottenham Tiene que meterme 3 ¿Sí? Todo el mundo se ha enterado Aquí es que no podemos ver La simulación Lo vemos del tirón Nos lo comemos el resultado Así De frente ¡Pum! ¡Pum! 0-3 Y 4-0 en el global Y nos cargamos Al Tottenham ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, tío! ¡Sí! ¡Joder! Vamos a ver resultados Vamos a ver Me estoy sorprendiendo Demasiado, ¿eh? Cae el Inter Cae el Sevilla Cae el Arsenal Cae el Wolfsburgo Cae el Valencia Cae el Tottenham Evidentemente Y cae el Villarreal Me voy a frotar los ojos Porque no he terminado de creérmelo A ver, a ver, a ver Yo no me estoy enterando mucho de esto ¿El Inter ha perdido con el West Ham? Bueno, ha pasado El Girondis Ha caído el PS United Yo no sé qué nivel tiene el PS United Sinceramente El Sevilla ha caído con el Marsella El Arsenal ha caído con el Ajax El Wolfsburgo con el Galatasaray El Valencia con el Atalanta Me tengo que dejar con el Liverpool Eso sí Más o menos Y el Villarreal con el Olympiacos Ha sido una ronda rara Ha sido una ronda rara Y ahora vamos a ver nuestro rival Porque ahora sí hay sorteo Sorteo de cuartos de final De la Europa League ¿Quién nos va a tocar? Olimpiados, Girondis, Abordeaux Oaxaca, Ajax Marsella, Liverpool Marsella, Liverpool Con la vuelta en casa Marsella, Liverpool Con la vuelta en casa Oye, en serio No veo ningún rival Superior a mí En lo que queda de Europa League Antes podía estar en Sevilla Podía estar en Arsenal El Tottenham Al que he eliminado El Nápoles Es que yo me he cargado A dos Yo me he cargado A dos de los favoritos Para ganar de Europa League Me he cargado al Nápoles Y al Tottenham Y ahora Sinceramente no veo a nadie Que me pueda hacer frente Ahora es cuando el Marsella Me divina, ¿vale? Ahora es cuando el Marsella Me divina Pero no Siendo realistas Ahora mismo No hay nadie Que me pueda hacer frente En la Europa League Ahora mismo Con los ocho equipos que hay No hay ninguno Que me pueda hacer frente Ahora bien Este juego Puede hacer lo que le dé la gana Y ahora pues Me eliminará el Marsella ¿Vale? Por estas palabras Que acabo de decir ¿Por qué se ha roto De Wijnaldum Si estaba con una probabilidad Altísima, tío? De verdad Yo no entiendo A los equipos, tío Condiciones exigentes Yo no sé Qué porcentaje tenía Pero Era alto Era alto No sé el porcentaje exacto Pero era alto No me jodas, tío No me jodas Era un porcentaje alto No me jodas, tío Me estás jodiendo, eh Me estás jodiendo Me estás jodiendo, no Me ha jodido Me ha jodido ya Con lo de Wijnaldum, tío Wijnaldum tendría que haber salido Y lo ha hecho En fin Partido con el Tottenham Justo antes del parón Y con la posibilidad De reengancharnos Ahí arriba Vamos a quitar a Firmino Vamos a quitar a Firmino Sí, vamos a quitar a Firmino Vamos a poner a... ¿Dónde está este hombre? No lo localizo ¿Dónde está este hombre? Mira, se va a dar delantero Se va a dar delantero Y ya está Ya está, tío Nos quitamos de complicaciones Aquí en el centro del campo Ponemos a... No voy a poner a Wijnaldum Wijnaldum no... No, 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 no No, no voy a poner a Wijnaldum O... Sí, voy a poner a Wijnaldum Para que... Para los equipos vean... Para que los equipos vean Que sigue existiendo Y que sigue estando en venta Ese es el propósito De que Wijnaldum juegue este partido Bueno, da igual No voy a... No voy a reservar a nadie ¿Para qué? Si ahora tenemos un parón Es una tontería No tenemos ningún partido Después de este El problema va a ser La vuelta del parón, eh Ya os aviso El problema va a ser La vuelta del parón Partido con el Tottenham Al que me acabo de cargar En la Champions Al que le acabo de ganar Los dos partidos Voy a perder, eh Os aviso Os aviso De que este partido Lo voy a perder, ¿vale? Vengo de ganar a Tottenham Dos partidos seguidos Este lo voy a perder Espero que os haya gustado este vídeo Si es así Puedes dejar un like Y nos vemos en la próxima Si es que... ¡Se ven venir! ¡Se ven venir! ¡Se ven venir de lejos! No voy a acabar el vídeo así ¿Vale? No voy a acabar el vídeo así No, sinceramente Os digo la verdad No he acabado el vídeo Porque todavía no he llegado A 20 minutos Y me gusta que los vídeos Lleguen a 20 minutos Y no es porque os cuelden el anuncio Al minuto 20 Que también Sino porque... Bueno, pues... Es más o menos lo que duran siempre Eh, en serio, tío Esto que acaban de hacer, tío Es que se veía venir Es que se veía venir de lejos Es que yo lo he visto venir de lejos Es que os lo he avisado antes de empezar el partido Os he dicho ¡Ven a ganar a todos los partidos seguidos! ¡Este lo voy a perder! Y es que es automático, tío Es automático 0-2 Perdido Es automático Lo estoy viendo aquí 1-0 0-3 Y ahora pierdo 0-2 ¡Es automático! Os lo he dicho Os lo he dicho Y ha pasado Y ha pasado, tío Y ha pasado Tenemos aquí el equipo del mes Con James en el Arsenal No me preguntéis por qué Y con cuatro jugadores de United Madre mía Qué mes ha marcado United, ¿no? La bestia azul de Asensio Y... La bestia azul de Asensio Y todo lo que tú quieras Pero yo me he quedado ahora... Quinto Es que me he quedado quinto Es que estábamos segundos Hace nada Y ahora estamos quintos Y ahora estamos quintos Por lo menos estamos en cuartos de final de Europa League Que veremos en el siguiente episodio Madre mía Cuartos de final de Europa League Eh... Partido con el United ¿Cuántos partidos quedan de liga? Yo no sé si el siguiente episodio va a ser el último Yo he dicho antes que sí Pero ahora dudo Ahora dudo ¿Cuántos partidos quedan de liga? Dos, tres, cuatro Cinco, seis partidos de liga Quedan seis partidos de liga Y de Champions Bueno, de Europa League, perdón Eh... Quedan Máximo cinco Es decir, un total de once partidos Yo creo que sí Once partidos ya para el siguiente episodio Y si no, pues hace un poco más largo y ya está Espero que os haya gustado este vídeo Vale, ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós ¿Qué? Adiós orgasmo Os какая A 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 Gracias por ver el video.